Este verano ha sido una auténtica montaña rusa para Ingrimars. La actriz volvió a compartir otra triste noticia a sus seguidores a lo que pidió ayuda para resolver el difícil momento que pasaba su familia. Desde sus historias de Instagram informó con pesar sobre la desaparición de Taz, su perrita. La pequeña se le había perdido y lanzó un mensaje público para que si alguien la había visto por favor se lo hicieran saber. Gente de Acapulco, les ruego me ayuden a encontrar a mi perrita. La amo con todo mi corazón. Ella salió corriendo porque estaba muy asustada, explicó en este mensaje. El mensaje llegó a más de 2 millones de seguidores que no dudaron en aportar su granito de arena y correr la voz ante este triste acontecimiento. Hace menos de un mes Ingrid decía adiós a su otra perrita, Nikki, que fallecía después de 14 años a su lado. Para la actriz fue su primera hija, así que su pérdida supuso un dolor muy grande en su corazón. Afortunadamente la historia de Taz acabó con final feliz y gracias a la ayuda ciudadana, la preciosa perrita apareció sana y salva. Ya está con nosotros. Los amo, explicó en su pod horas después. No tengo palabras para agradecer a las personas que recogieron a la perrita. Hay personas maravillosas en el mundo. Mi eterno agradecimiento, escribió.